Bienvenidos estudiantes a este nuevo video, un video introductorio del módulo 2. Chicos de Segundos Básicos, terminamos el módulo 1, que eran los pueblos originarios. Ahora nos vamos a centrar en la sociedad chilena y sus orígenes. Ya vimos parte de estos orígenes en los pueblos indígenas, pero también hay otra parte que no habíamos abordado y era la parte también que nos vienen y nos traen los pueblos mapuche, los pueblos originarios, pero específicamente niños, también la cultura europea, en ese caso la cultura de los españoles. Para este entonces vamos a trabajar con diferentes elementos, vamos a ver las palabras, costumbres, comida, celebraciones, vamos a abarcar en todo lo general, todo lo que nos rodea actualmente, pero que tiene este origen que a lo mejor nosotros no nos habíamos preguntado de a dónde venía. Para este módulo, el módulo 2, chicos, está contemplado en 8 semanas, en ese caso son 16 sesiones, una sesión sincrónica y otra sesión asincrónica, dos sesiones por semana, muy parecido a lo que ya habíamos trabajado anteriormente. Así que, chicos, cada sesión tiene una especialidad. En la sesión sincrónica, al principio trabajamos con un desafío y también vemos preguntas, hablamos de temas. Para la parte asincrónica, trabajamos más justamente con las tareas, con todas las guías, material, y en ese caso, chicos, el desafío cambia ahora para este nuevo módulo. Ahora se va a pedir como parte de la tarea de la parte asincrónica. Así que va a ser obligatorio, niños, que en este caso ustedes puedan adjuntar su tarea y su desafío, niños. En la unidad 1 no era voluntario en esta unidad, cambian la voluntariedad, ahora es obligatorio. Así que, para que la tarea o el cumplimiento esté completo, debe estar tarea y debe estar el desafío. Todo esto arriba. Y en la clase sincrónica se va a tratar el desafío, pero este ya debe venir listo y debe estar realizado. Por tanto, niños, ya lo saben, los espero mucho ánimo y fuerza para este nuevo módulo y cualquier duda, consulta, la vamos a tratar en clases. ¡Nos vemos, niños!